El mayor desafío, pero un bonito desafío, es que ahora se va a implementar la ley de reciclaje. Por tanto, nosotros como gestores, como te decía, los que estamos aquí al final de la cadena, con hartos años de carrete, como se podría decir, de trayectoria, queremos participar de este nuevo escenario. Porque nosotros que estamos aquí y que hemos trabajado mucho, como te contaba, a escala industrial, o trabajando mucho con el patio trasero de las grandes empresas, también podemos y ofrecemos la posibilidad, dada la trayectoria, la logística que tenemos, la infraestructura que tenemos, participar de lo que se viene ahora a la ley red, que es lo domiciliario, lo que tú y yo generamos. Entonces, el desafío, como digo, el bonito desafío es poder participar de esta ley. Lo hemos hecho en todas las instancias legales, que no me voy a meter en todo el detalle, pero en todas las instancias legales que ha ocurrido con la ley red, para ir definiendo más detalles de esta ley, hemos participado. Y ahora tenemos que, bueno, cómo vamos a conversar nosotros con el sistema de gestión, que es el que, ¿no es cierto?, tiene agrupado a los productores y tiene que apoyar a los productores para cumplir las metas de reciclaje. ¿Cómo vamos a conversar nosotros también con los municipios, con los gobiernos locales? Entonces, ahí hay un bonito desafío, ¿no es cierto?, que no quedemos fuera de este juego y que podamos ofrecer nuestra infraestructura, nuestro conocimiento, nuestra logística en este escenario. Y así lo hemos hecho, hemos estado conversando, como dices tú, más allá de sumar más actores a ANIR, que eso es fantástico, ¿no es cierto?, porque siempre estar asociado y ser una asociación gremial más grande es tremendamente potente. A nuestros socios están felices porque, en el fondo, es una sola voz la que va a hablar con las autoridades cuando tenemos alguna duda o queremos conversar con, por ejemplo, parlamentarios. Es una sola voz en vez de, ¿no es cierto?, cada uno de los socios hablando por sí mismo. Más allá de seguir creciendo, que eso, por supuesto, siempre bienvenido sea, es conversar y poder sentarse y aclarar dudas con los productores, con los sistemas de gestión, con, como te digo, con las asociaciones municipales, con los municipios y con todos los actores de la cadena, los recicladores de base, o sea, desde el primer eslabón hasta el último, que nosotros estamos, ¿cierto?, al final, poder conversar con todos ellos para también poder transmitir, mira, yo puedo reciclar y puedo reciclar base, pero tiene que llegar en estas condiciones el plástico, en estas condiciones el metal, entonces, y también ofrecer, abrir las plantas, vengan a ver, ¿cómo hago yo este reciclaje? ¿Cómo llega el material? ¿Cómo lo chipeo? ¿Cómo lo fundo? ¿Cómo lo transformo? ¿Y qué cosas me resultan bien? ¿Y qué cosas serían nefastas que ocurrieran? Que se también lo ha mencionado en varias entrevistas. O sea, yo, a nivel domiciliario, puedo reciclar muy bien, ¿cierto?, y tengo todo separadito, el link ordenado, aplastado, pero si mi vecina manda un plástico con un pedazo de torta y efectivamente la recolección en mi comuna es todo junto y después se separa, si juntan lo mío con lo de ella, perdimos los dos, perdimos las dos. Perdimos lo mío y lo de ella porque lo de ella venía con algo orgánico que va a destruir en el fondo la cadena del reciclaje. O alguien que hizo así, tiró, ¿no es cierto?, un cigarrillo dentro de una lata y juntan lo mío con lo de ella, destruye en el fondo toda la cadena. Entonces eso es bien importante. ¿Cómo también nos vamos a comunicar con la ciudadanía? Ese es un bonito desafío. ¿De quién es la responsabilidad de conversar y transmitir esto a la ciudadanía? Es labor, porque nosotros somos gestores, no somos educadores, tampoco tenemos las herramientas para sensibilizar, pero sí podemos mostrar. Mostrar, así tiene que llegar, así tiene que ser, pero creemos que también hay otras personas con muchas más herramientas y mucho más bagaje, ¿no es cierto?, que nosotros para poder enseñar de estos temas. Y ahí tienes otro bonito desafío, cómo comunicar esto a la ciudadanía. ¡Gracias! ¡Gracias!